Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos en la Walmart Sabemos que están poniendo la serie de Boulevard Así es que, pues he pasado varias Walmart No he encontrado nada Pero vean aquí lo que nos acabamos de encontrar Brothers, ahí se está sumando el Mustang Y por allá también está una serie de Rápido y Furiosa Así es que, vamos a mostrarles un poquito Lo que me voy a llevar Porque estas si no las voy a dejar Ya que casi no encuentro nada bueno Y vean nomás, aquí tenemos el 24 Shell VGT Que está bien perrón brothers Está bien chido Detallado, si ven mis manos sucias disculpen Vengo de hacer un trabajo Y pues pasamos a las Walmart Que de repente no acostumbramos pasar Y nos encontramos con estas chuladas Vean esta otra De hecho en la mañana está hablando con mi compa Lalo Y me estaba diciendo Porque yo le encargué el Skyline Me encargué esa que está ahí también Y él me dice Y no vas a querer la van bro La van está muy perrona Y la verdad que si Yo no le había puesto atención Simplemente me estaba interesando Pero al final yo creo que voy a tener que conseguir El Skyline y el Subaru también Porque han de estar súper chidos Pero esta van está de lujo bro Está muy perrona Está muy chida Estoy muy contento Porque pensé que no iba a encontrar nada Y esta chulada señores Vean esta belleza de Kadi Que la verdad es una chulada de troca Vean que belleza Esta obviamente tiene que estar fuera de ese blister Si es que esta la vamos a liberar Si o si Y pues ahí están las tres piecitas Falta el Subaru Falta el Skyline Pero algo es algo brothers Ya que es difícil de encontrar algo Y por aquí Pues tenemos esta de rápido y furioso Donde viene el Skyline Obviamente El naranja se lo tienen que llevar Esta no la tengo Así que yo creo que me la voy a llevar de una vez Para empezar a llevarla Este Porsche está bien perron No me lo voy a llevar Este es el Mazda RX También está bien chido Pero los vamos a dejar en esta ocasión Este está bien perron Ya lo tengo Compramos uno Y el Mazda RX Y por ahí está este otro Que tres de los que menos se llevan El Chevy Camaro Uy se me cayó por allá Ya Ya estuve echando el ojo A ver si había algo más Pero nada brothers No hay nada más que eso Así es que es lo que nos vamos a llevar Por aquí está la serie de los Corvette Que ya se la mostramos en En una ocasión Está la serie completa Estos son los básicos caros Valen Este Tres dolaritos cada pieza Así es que es difícil que se la lleven Y por el momento Nos vamos Nos vamos Bien Bien servidos brothers Que les muestro Aquí en Green Line Esta serie la vi en otra Walmart Hay una Dodge Que está bien perrona Pero no me gusta mucho La monstruosa truck Así que la dejamos Por ahí están Las escalas más grandes De este lado De repente Cuelgan las piezas De este lado Por eso hay que estar chequeando Por todos lados O también arriba De repente ponen Los shelves Y esconden las piezas Entonces Vamos a ver por esta área No, no hay nada Y pues no No hay nada Vamos a darle Una rebuscada Por este lado A ver que más encontramos Nos movemos Al lado de Matchbox Y como pueden ver Están los Gorking Rigs Están Pues las piezas Que vimos la vez pasada Y por aquí están Los Matchbox Vean esta Troquilla Esta sin duda Me la tengo que llevar Una troca bastante chida El Nissan El Nissan El Nissan Sentra Este la verdad No le había puesto Mucha atención Es muy muy parecido Al que tengo Al Altima Así es que Este sin duda alguna Pues hay que llevárselo Tiene que estar Porque tiene que estar Son carros Son carros Que se buscan mucho Allá En los países De nosotros Y vean esta otra La que también Me costó mucho encontrarla Ya he encontrado Como tres Y siguen saliendo Y siguen saliendo Nos las seguimos llevando Porque son Piezas muy chidas Y ya de ahí viene El Explorer Y la Mercedes Benz Y yo no sé En cuál serie Es donde sale Esta troquita roja Porque no la he encontrado Eso sí todavía No la he encontrado Aún en Blister Y créanme Que la he buscado La he buscado Pero no sé En qué serie sale Porque aquí tenemos Los Moving Parts Donde viene esta troquita Y yo creo que En esta serie No sé si en esta serie Viene el Alas de Gaviota Pero no lo he visto Y vienen muy buenas Piezas de Moving Parts Aquí está El Pagani En color gris Y como ven Oh vean Estos partes De Matchbox Tienen buenas piezas Tiene muy Muy buenas piezas Todo esto Aquí están Los otros de Matchbox Vean Buenas Buenas piezas Zonas Que obviamente Se van a quedar Pero Estos son como Tarjetas especiales De los 70 Que vienen como en blanco Ya encontré La patrulla Encontré la troca Encontré el Charger Pero son Estas son piezas Que no me gustan Así que los dejamos Vean Aquí está Otro Otro de rápido Furioso Porsche Y por aquí está Este Charger Que está de lujo Está muy Muy bonito Y en lo que vienen Siendo básicos Ahí no hay nada Colgado Allá colgaron Una cajita Vamos a dar una vuelta A ver Si de casualidad Encontramos algo Pero por lo menos Nos vamos Bastante contentos Brothers Con lo que hemos Encontrado Hasta ahorita Y bueno Aquí está Miren Que está la troca Si me la llevo Si la ponemos A un lado Este me parece Que es el que viene Siendo el super De esta cajilla La caja P Aquí está la troca Que le acabamos De cambiar Las llantas Que quedó Bien perrona Y Vamos a ver Que más sale Buenas piezas Ahí en este lote Buenas piezas Me parece Que como les dije Ahí está el Pagani En negro Que está muy perrona Pero no vamos A ver Que está en la BMW El azul Es la que tres usan Y Pues tuvimos suerte La verdad Y Desde la mañana Está hablando Que mi compa Me dice Brother Están poniendo Boulevard Y pues yo tenía chamba No podía ir a las cacerías Pasé a un par de tiendas Pero sin éxito Y ya ahorita Que vamos De regreso a casa Nos topamos No con la serie completa Pero por lo menos Con alguna de las piezas Que andamos buscando Y aquí completamos Este es el tres usan Brothers Este es el tres usan De esta caja Que la verdad No me gusta tanto Así es que Vamos a dejar colgadito Esta troca La pintamos La arreglamos La pusimos bien perrona Y No sé si llevarme otra De repente Para Para armarme unas trocas Pero La voy a dejar yo creo Y Ahí está el GTR Que también de repente Le busco a la raza Este si lo echamos Para hacer un custom Y Eso es todo Brother Lo que encontramos El día de hoy No hemos encontrado Este bocho En Samar No he tenido La suerte De encontrarlo Y es todo Brother Eso es todo Lo que nos llevamos Todas estas piezas Encontramos hoy Una buena cacería Ya al final Al final del día Y nos vamos felices Y contentos a casa Y como siempre Si te gustó mi video Te invito a que te suscribas Al canal Lo compartas Le des like Y nos vemos En un próximo video Esto es MB2 Wills of Row Esto es MB2 Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como tiene que estar Gracias 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 Gracias.